Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar donde se va a desarrollar la ceremonia de juramentación del Consejo Local de Fomento Artesanal, Colofar de Miraflores. En representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, se encuentra con nosotros la señora Franca Rey Camino, regidora de la Municipalidad de Miraflores. Saludamos la presencia en la mesa de honor de la señorita Claudia Cornejo Mome, vice-ministra de Turismo, a quien pido recibamos con el aplauso de todos los presentes. Saludamos la presencia del doctor Luis Molina Arlés, regidor de la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, nos honra con su presencia la señora Madeleine Burns, directora nacional de artesanía. En representación del comandante Policía Nacional del Perú, Julio Alberto Córdoba Zárate, jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, está con nosotros el capitán Policía Nacional del Perú, Erick Bello Montoya. Señores miembros del Consejo Local de Fomento Artesanal de Miraflores, reconocidos artesanos, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación se va a proceder a la presentación del desarrollo del proceso de conformación del Colofar Miraflores, a cargo de la señora Susana Rueda Rivera, jefa de turismo de la Municipalidad de Miraflores. Muy buenas tardes, señorita Claudia Cornejo, viceministra de Turismo, señora Franca Rey, presidenta de la Comisión de Cultura y Turismos, señores artesanos, distinguidos miembros del Colofar Miraflores, invitados todos. A continuación le vamos a presentar un pequeño resumen de las acciones realizadas para la conformación del Consejo Local de Fomento Artesanal, Colofar Miraflores. De acuerdo a la base legal de la Ley del Artesano, la 29.073, de la Ley del Artesano y de Desarrollo de la Actividad Artesanal, que establece que en el ámbito local los entes competentes son las municipalidades provinciales o distritales. Y de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27.972, que nos encarga la ejecución de la promoción, la orientación y la regulación de la artesanía. El Consejo Local de Fomento Artesanal es un órgano de coordinación con el sector público y privado, la municipalidad provincial o distrital, donde participan las asociaciones y organizaciones de artesanos de una localidad. Para lograr esto, la Municipalidad de Miraflores inició un trabajo coordinado con las diferentes asociaciones a través de sus presidentes y se realizaron diferentes visitas a las diferentes galerías artesanales ubicadas en los mercados de Petitoire, la Avenida Larco, la Calle Lima, la Rotonda del Parque Kennedy y los artesanos de la Huaca Pugliana. Con el objetivo de lograr la identificación de los artesanos, empresas y productores artesanales, se visitó stand por stand para ver la línea artesanal a la que se dedicaban y también la problemática de cada uno de estos lugares. Para ello, se realizó diferentes campañas de sensibilización sobre la importancia de contar con el Registro Nacional de Artesanos, el RNA. Para ello, se gestionó ante la Minicetur un password para que sea a través de la Municipalidad la inscripción de los artesanos del distrito, ya que se había detectado que muchos de ellos no contaban con tan importante documento. Y además, tenían sus talleres fuera del distrito y solo realizaban su actividad artesanal en Miraflores. Se realizaron diferentes cursos de capacitación sobre calidad total, cultura turística, atención al cliente, cuidado del patrimonio, entre otros. Siendo Miraflores un distrito turístico por excelencia, se realizó diferentes actividades de acercamiento hacia los vecinos y también a los turistas nacionales y extranjeros, a través de diferentes destiles de trajes típicos, danzas y promoción de los diferentes productos a través de materiales promocionales. Así como las demostraciones de artesanías en vivo realizadas en los mercados artesanales. También realizamos la celebración del Día del Artesano Miraflorino, que se celebra en nuestro distrito el 26 de marzo de todos los años. En esta importante ceremonia, se realizan o se destacan, se entregan reconocimientos a los artesanos más destacados y también se realiza una semana completa de diferentes actividades. Se realizaron diferentes coordinaciones sobre la importancia del colofar a través de reuniones con los presidentes de las asociaciones y artesanos para empezar a elaborar una ordenanza más operativa y funcional y de acorde a las necesidades de los artesanos miraflorinos. Se invitó a diferentes especialistas para el fortalecimiento de sus capacidades en su sector a través de diferentes cursos, cuya duración tenían dos a tres días y luego la entrega de un diploma por la participación en estos cursos. Siendo Miraflores un distrito por excelencia, se vio por conveniente realizar las ceremonias de reconocimiento de los artesanos y diferentes actividades en los espacios públicos, ya que Miraflores se caracteriza también por la difusión de la cultura a nivel nacional. En espacios abiertos, como es el caso del anfiteatro Chabuca Granda, donde se realizó por primera vez la celebración del Día del Artesano Miraflorino, convocando a gran cantidad de turistas nacionales, extranjeros, vecinos y público en general que visita diariamente nuestra ciudad, ya sea por diferentes motivos, ya sea por motivos de turismo, por motivos de trabajo, por motivos de diversión o como en este caso, por motivos también de brindar un reconocimiento especial a los artesanos. Hemos realizado City Tour de confraternidad con los artesanos, con el apoyo de las empresas y también la participación de los vecinos, para que los vecinos tengan la oportunidad de conocer más de cerca los trabajos artesanales, las diferentes técnicas ancestrales que se vienen desarrollando y que nos dan a conocer nuestros artesanos con los trabajos que son expuestos día a día en sus diferentes centros de labores. También tuvimos la oportunidad de realizar un bingo cultural. Es una actividad muy bonita, ya que este es un proyecto que se ha denominado el bingo cultural con el señor adobito. El adobe es el material representativo con lo que fue construido Huacapugliana, nuestro principal centro ceremonial de la cultura Lima. En este bingo cultural, los artesanos participan a través de donaciones, de pequeños regalos que son entregados a los turistas, a los vecinos que participan de nuestro bingo y es realizado en el Amfiteatro Chabuca Granda. En sí, ya luego de realizar todo este trabajo de sensibilización, ya la Municipalidad, el 17 de enero de este año, publica la Ordenanza 397, en la que aprueba la creación del colofar de Miraflores, así como su reglamento. En base a ello, se ponen en marcha las primeras acciones para poner la operativa y es por ello que se convocó a una primera asamblea donde se eligió el Comité Electoral. En estas fotografías que estamos viendo, podemos apreciar a los artesanos firmando el acta de conformación del Comité Electoral, que por primera vez se realiza en nuestro país realizando este sistema. El Comité Electoral se reunió en varias oportunidades y elaboró un cronograma de elecciones con la inscripción de los postulantes, publicación de listas, presentaciones de tachas y también la publicación de las listas ganadoras. Además, se incluyó un reglamento de elecciones. Cabe indicar que todo el proceso fue publicado en diferentes banners, también afiches, a través de cartas a las diferentes asociaciones y artesanos. Todo este proceso ha sido... Se contó con el apoyo de la OMP para un mejor desarrollo y también la transparencia del proceso. Para integrar el Colofar, uno de los integrantes, teníamos que contar con el apoyo de un representante de la empresa privada. Es por ello que se convocó a diferentes reuniones y se pudo concretar, gracias al apoyo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, la presencia del señor Freddy Gamarra, quien en esta oportunidad participa del Colofar, siendo otras empresas como el Agotur, el Apotur, que se han comprometido a participar con nosotros en los próximos años. Luego de todo este proceso que les estoy contando, a grosso modo, se pudo lograr ya la conformación del Consejo Local. Esta es una de las reuniones, una reunión protocolaria para conocerse cada uno de los integrantes del Colofar. y siendo la secretaria técnica, la señora Crisia Málaga, que es la gerente de Cultura y Turismo. Otro de los integrantes, el doctor Carlos Contreras, representante de la Gerencia de Desarrollo Humano. El señor Tito Corimán, ya que es el representante de los artesanos, que fue elegido democráticamente en las elecciones que les estoy mencionando. Luego el señor Eduardo Vegazo, que es el representante de las personas con discapacidad y es el representante de LOMAPEP. Luego el señor Freddy Gamarra, que es el representante de Ahora, que representa la empresa privada. Y también la señora Miralos Arteaga, que es la subgerente de comercialización. Todo este pequeño proceso que se ha realizado desde el año pasado, se concreta hoy ya con la juramentación de nuestros distinguidos miembros del Colofar. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a apreciar el video de presentación de los miembros del Colofar Miraflores. Participar en Colofar me permite, junto con todos mis compañeros de LOMAPEP, difundir el arte que venimos trabajando hace 20 años, conjuntamente con el sector privado y local. Es una gran oportunidad para nosotros de integrarnos a la sociedad, aportando nuestro servicio. Proponer la elaboración de un registro de artesanos de Miraflores, el sector de discapacidad, los artesanos que pertenecen a LOMAPEP, y lo que es el sector privado, y buscar crear un directorio del distrito para poder complementar todos los planes que se están trazando, el municipio y el Colofar. De mi parte y todos los componentes de la LOMAPEP, artesanos, agradecer a la Municipalidad de Miraflores el poder participar, integrando el Colofar. Miraflores es el distrito turístico de Lima, y en artesanía creo que tenemos todas las ferias. Es lo que busca el turista mucho, quiere llevar su recuerdo, y más de una cosa que es típica nuestra, que los hoteles y los restaurantes sean un punto de referencia para la artesanía y viceversa. O sea, que digamos nosotros promocionar la artesanía desde los establecimientos. Que la artesanía que se expende en los estantes, en las tiendas, tenga pues la calidad, tenga todos los componentes para que nos representen. Como todo trabajo en equipo, hay que buscar objetivos mínimos comunes, fijarnos bien en los objetivos, y sé que tenemos una gran ventaja, contamos con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores. Mi nombre es Tito Corimaya, soy representante del Consejo Artesanal, integrante del Consejo Artesanal de Miraflores. Me siento orgulloso de representarlos a ellos, ya que hay que trabajar mucho en ese campo. Asimismo, quiero indicar a los integrantes del Colafar que se comprometan a trabajar muy activamente. Para nosotros, el Consejo Artesanal es muy importante, ya que eso nos permite a trabajar conjuntamente, hermanadamente con la Municipalidad del Distrito. Y asimismo, rescatar la identidad artesanal, por ejemplo, promover la iconografía de Huaca Cuyana, que esto podría ser un símbolo muy importante, ya que eso sería una marca del distrito, porque hay gente que viene de afuera para comprar artesanía, pero no hay que demostrar una artesanía miraflorina, o sea, hay que crearla. Este trabajo que desarrollamos sería un gran ejemplo para los demás distritos. Agradezco al alcalde Jorge Muñoz Wells, y asimismo a la gerente de Cultura. Mi nombre es Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Formo parte del Colafar, porque la Gerencia de Desarrollo Humano también implica desarrollar capacidades en los ciudadanos, y también generar las oportunidades para que estas capacidades se puedan desplegar. La Municipalidad de Miraflores viene desarrollando desde el inicio de la gestión del alcalde, el doctor Jorge Muñoz, un trabajo a favor de la persona con discapacidad. En este caso, en Colafar, la presencia de la persona con discapacidad y la presencia de la Gerencia de Desarrollo Humano posibilitan que haya una inclusión. Creo que el trabajo en equipo sale mucho mejor. Considero que la Colafar es un ente que va a ayudar a poder unir esfuerzos a favor de las personas, en general los artesanos, en este caso, y también incluir a las personas con discapacidad. Soy Cristian Málaga, soy gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores y secretaria técnica del Colafar. El objetivo de esta institución es poder generar una vinculación entre el sector privado, representado por las empresas, el sector público, o sea, representado por la Municipalidad de Miraflores y los artesanos, el sector artesanal. Como primera acción de este consejo, estamos buscando el registro de los artesanos, o sea, saber cuántos son ellos, cuántos de estos se dedican a la producción, tienen talleres, tienen talleres en el distrito y cuántos más bien se dedican a la comercialización de estos productos. Esa identificación nos va a permitir orientar mejor nuestra ayuda. Queremos promover la capacitación, la asistencia técnica al sector artesanal en diversas necesidades que consideramos que ellos tienen, como son diseño y desarrollo de sus productos. Incluso pensamos que deberían articularse algunos elementos del distrito como la huaca pugliana y otros atractivos turísticos que podemos tener. Que ellos sean no solo artesanos, sino pequeños empresarios. Acercarnos a ellos, sentir que Miraflores, a través de su alcalde, el doctor Jorge Muñoz, y particularmente esta gerencia, los está apoyando y está dinamizando el sector. Invitamos para que aprecie el juramento de estilo a la señora Crisia Málaga Newton, gerente de Cultura y Turismo. Señora Crisia Málaga Newton, gerente de Cultura y Turismo, ¿jura usted, por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como secretaria técnica del Consejo Local de Fomento Artesanal de Miraflores? Si así lo hace, que Dios y los vinculados al sector artesanal se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Aplausos. Prestará el juramento de estilo a continuación como miembros del comité, el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Señor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano, ¿jura usted, por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Consejo Local de Fomento Artesanal de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vinculados al sector artesanal se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Prestará el juramento de estilo el señor Tito Corimán Yacagua, representante de los artesanos. Señor Tito Corimán Yacagua, representante de los artesanos, ¿jura usted, por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Consejo Local de Fomento Artesanal de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vinculados al sector artesanal se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Se tomará el juramento al señor Freddy Gamarra, presidente de ahora, en representación de las empresas privadas prestadoras de servicios turísticos. Señor Freddy Gamarra, representante de las empresas privadas prestadoras de servicios turísticos, juro usted, por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Consejo Local de Fomento Artesanal de Miraflores. Si así lo hace, que Dios y los vinculados al sector artesanal se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Se le tomará el juramento de estilo al señor Eduardo Arnaldo Begazo Segarra, representante de artesanos de Omapet. Señor Eduardo Begazo Segarra, representante de artesanos de Omapet. Juro usted, por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Consejo Local de Fomento Artesanal de Miraflores. Si así lo hace, que Dios y los vinculados al sector artesanal se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Se tomará el juramento de estilo a la doctora Milagros Arteaga Delgado, subgerente de comercialización de la Municipalidad de Miraflores. Señora Milagros Arteaga Delgado, subgerenta de comercialización. Juro usted, por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Consejo Local de Fomento Artesanal de Miraflores. Si así lo hace, que Dios y los vinculados al sector artesanal se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. A continuación, escucharemos las palabras del señor representante de los artesanos con discapacidad, OMAPED de Miraflores, señor Eduardo Vegazo Segarra. Ante todo, saludar a la señorita Claudia del Ministerio y la señorita Rey. Bienvenidos al distrito, a todos. Para mí es muy importante participar en el colofar, porque es un gran paso para todas las personas con discapacidad que nos dedicamos al arte e integrarnos a la comunidad aportando al distrito. Esas son mis palabras y muchas gracias. Muy bien, en este momento entonces, el señor Eduardo Vegazo Segarra, representante de los artesanos OMAPED, va a ser entrega de unos presentes a la señorita Vice Ministra, de parte de OMAPED. Y también un presente para la señora Franca Rey Camino, regidora de la Municipalidad de Miraflores. Palabras del representante de los artesanos y asociaciones, señor Tito Corimanya Cagua. Muy buenas tardes a los presentes amigos y hermanos artesanos y artesanas, representantes de organizaciones y galerías artesanales, y a la señorita Claudia Cornejo, Viceministra de Turismo, y la señora Madeleine Burke, directora nacional de artesanía y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MinCentur. A la señora Crisia Málaga, gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores y a la señora Susana Rueda, en especial, ya que nos encuentra nuestro alcalde, a la regidora Franca Rey. Gracias por la oportunidad que nos, en especial, para nosotros, gracias por la oportunidad que nos permite de lograr una articulación pública y privada a través de la creación del Consejo Local del Fomento Artesanal de Miraflores. Asimismo, estamos agradecidos a la Gerencia de Cultura y Turismo, a sus colaboradores, como es el señor Carlos Ignacio, ya que nos permitió comprender que la mejora de capacidades y trabajo de manera conjunta con nuestra municipalidad es muy importante. señora regidora y alcalde de nuestro distrito, felicitamos por la excelente gestión que están desempeñando y por abrirnos la puerta en esta vez para crear el Colafara. Gracias. A continuación, señoras y señores, las palabras de la señorita viceministra de Turismo, Claudia Cornejo Mome. Bueno, buenas tardes, señora regidora, señora Madeleine Burns, señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores artesanos, señor Freddy Gamarra, presidente de ahora. Es para nosotros un gusto poder acompañarlos el día de hoy, esta tarde, porque sin duda el sector artesanal es un sector que tiene grandes potencialidades y además la venta más grande de artesanía en nuestro país se da dentro del sector turismo, a turistas receptivos que vienen de fuera y a turismo nacional y es en ese sentido que nosotros tenemos pues el gusto de poder representar al sector a nivel nacional, acompañarlo desde hace varios años ya y bueno, además de eso poder estar con ustedes y acompañarlos en todos los retos que se nos vienen en adelante que no son pocos pero si hay un sector realmente en el cual podemos ver potencialidad en temas de inclusión pero a su vez tenemos que reconocer porque está conformado por artistas es el sector de artesanía. Nosotros hemos intentado trabajar en diferentes aspectos pero hay mucho camino todavía que tenemos que recorrer de la mano aspectos como son el de la innovación mejora del diseño se ha hecho mucho pero tenemos que seguir en ese sentido asimismo quisiéramos también rescatar que hay que seguir trabajando en buenas prácticas empresariales trato justo al turista y en esto van a poder ustedes señores artesanos encontrar siempre las puertas abiertas del ministerio y el apoyo decidido del viceministerio de turismo a través de la dirección nacional de artesanía. Sin duda Miraflores el día de hoy está dando un gran paso y un ejemplo creando este espacio de diálogo este espacio que va a permitir poder trabajar de la mano al sector artesanal con la representación local a través del municipio de Miraflores. Sin duda Miraflores es un distrito turístico pero también un distrito artesanal. Y en ese sentido señores quisiéramos rescatar la presencia dentro del colafar de Freddy Gamarra representante de ahora gremio importante del sector turismo y gran compañero de muchas luchas. Realmente esto demuestra la intención firme del distrito de Miraflores de trabajar de la mano con el mercado de la mano con los empresarios. Solamente me queda felicitarlos desearles mucha suerte en esto que se está emprendiendo iniciando el día de hoy que ya tiene todo un trabajo que hemos visto desde el año pasado y decirles que nosotros o en nosotros pueden encontrar un socio estratégico y siempre un aliado y un amigo. Muchísimas gracias. Y a continuación señoras y señores en representación del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores al uso de la palabra la señora Franca Rey Camino regidora y presidente de la comisión de regidores de educación cultura turismo y deporte de la municipalidad de Miraflores. Muchas gracias. Señora Claudia Cornejo Mome viceministra de turismo regidor Luis Molina presente aquí también señora Madeleine Burns directora general de artesanía miembros del consejo local de fomento artesanal de Miraflores reconocidos artesanos distinguidos invitados señores y señores yo no quiero dejar de pasar este momento para saludar a nuestros campesinos y a través de ellos a esas manos sagradas y maravillosas de los artesanos son esas manos que le ponen color y talento a nuestra cultura por eso va un saludo especial también les traigo el saludo del doctor Jorge Muñoz en este día en que finalmente hemos ya juramentado con nuestro nuevo grupo del colofar ¿no? Solo desearles éxito en esta gestión buscábamos en la municipalidad un reglamento que permitiera que la comunicación entre el sector público y privado es decir artesanos y nosotros fuera muchísimo más fluida una comunicación rápida que no se entorpeciera que fuera eficiente para lo cual hemos estado en constantes reuniones preparando este proyecto con mucho cariño lo hemos visto en la comisión de cultura también y se decidió por tener estos miembros que estamos seguros que van a ser muy activos desde ya lo son y que van a traer prosperidad a este mercado tan importante como es el de artesanía en el distrito vamos pues a trabajar conjuntamente muchísimas gracias viceministra por sus palabras por la apertura del ministerio a cualquier contacto que necesitemos y desde ya declaro inaugurada esta juramentación en este día tan especial del campesino y por qué no de las manos sagradas de los artesanos gracias han sido las palabras de la señora Franca Rey Camino regidora de la municipalidad de Miraflores en representación del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores luego de cerrar esta ceremonia damas y caballeros están todos ustedes invitados a apreciar la exposición en vivo de reconocidos artesanos miraflorinos que se van a realizar en la rotonda que es en la sala contigua o en el hall antes del salón de actos donde estará Gabriela y luego de eso tendremos un pisco de honor el señor el señor el señor Tito Conimanya va a ser entrega de unos presentes recordatorios a las damas que están con nosotros en la mesa de honor para la señorita Claudia Cornejo Mome viceministra de turismo y para la señora Franca Rey Camino regidora de la municipalidad de Miraflores en representación del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores señoras y señores la ceremonia de juramentación del consejo local de fomento artesanal Colofar Miraflores ha concluido agradecemos la presencia de todos ustedes en esta ceremonia gracias muy buenas tardes